Tengo a Beto Pianelli en línea, me acordé de Jorge Macri esta mañana, ¿no?, amenazando que va a tener que ser duro él con los trabajadores de los subte, que mientras tanto siguen tratando de que los escuchen. En un ratito, en un ratito te lo pido y lo escuchamos a Jorge Macri, déjame que lo salude primero a Roberto. ¿Cómo estás, Roberto Pianelli? Beto Pianelli, buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Más o menos. Sí, te estaba escuchando. Más o menos. Estaba escuchando temprano. Bueno, me entiendo de Jorge por bolso, ¿viste? Voy a la mañana. Ah, ¿escuchaste que estaba entre el dulce de batata y los... Sí, sí, el dulce de batata. ¿Vos qué estás, en el dulce de batata o en el membrillo? No, en el membrillo. Jorge Macri está en el de batata, yo estaba en el de batata hasta que lo escuché, digo, pucha, me voy a tener que replantear algunas cuestiones. Sí, menos mal que yo tiene el membrillo. Bueno, medio como que se nos pierde. Contame cómo viene la jornada hoy y el jueves, ¿entiendo, Beto? Sí, sí, vamos a hacer una protesta de tres horas hoy y tres horas el jueves. Bueno, si pudiéramos evitarla de jueves, si los amigos de Jorge se toman la decisión de alguna vez abrir algún tipo de diálogo, quizás pudiéramos evitarla de jueves, porque hace cuatro meses que venimos protestando para que cumpla el fallo de la justicia, que no lo cumple el gobierno de la ciudad, la presa de MOBA, y que se sienta a discutir cómo hacemos mientras que se hagan el asbesto del subte. El asbesto que aparte no sacaron y que trajeron en mayor cantidad es el primo. Es terrible que no se sienten, porque es una cuestión de salud lo que están planteando. Sí, sí, es una vergüenza. La verdad que es una vergüenza. Lo que más indigna son estas declaraciones, porque no hacerse cargo de que no sacaron el asbesto y que encima trajeron más y que después el responsable sos vos, cuando hay cuatro mil familias que pueden estar afectadas por el asbesto, ya hay siete compañeros con cáncer, 87 enfermos y tres fallecidos, y que alegremente salgan a decir de que el problema es que una persona llega y el subte lo anda, cuando saben hace cuatro meses que estuvimos haciendo todo lo humanamente posible para poder evitar llegar a un paro. La verdad que es que es algo... Lo vamos a escuchar para los que recién encienden la radio. Esto decía Jorge Macri sobre los trabajadores del subte. Para mí hace falta un poco más de firmeza. Yo creo que hay que discutir. Cuando un gremio tiene este tipo de actitud permanente, tenemos que tener mecanismos más firmes que protejan, como vos bien decís, a quien tiene que laburar, porque acá hay un derecho a llegar a laburar. Hay gente que viene y se toma dos o tres bondis del conurbano, se sube a un tren y a un bondi para después llegar al subte y encontrarse con quien no funciona. Creo que tenemos que volver a ordenar un poco los criterios y los conceptos de a quién cuidamos. No puede ser que una minoría siempre termine imponiéndose a la mayoría, como dije la semana pasada. Seguramente, si me toca ser jefe de gobierno, voy a tener conflicto seguido con los metrodelegados y ellos lo van a tener conmigo, porque para mí este tipo de prácticas no van más. Yo uniría esto al tuit de la RETA ayer diciendo trabajador que para, maestro que para no cobra, maestro que no para cobra más. Y la verdad que me pregunto, ¿qué sería endurecer la mirada con respecto a las manifestaciones de los trabajadores del subte? No sé qué entendés por endurecer, Beto Pianelli. Mira, el primer problema es lo que dice, que lo primero que tendría que tener derecho es que 4.000 trabajadores vayan a trabajar y no se enfermen. Y eso lo tiene que garantizar el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es decir, a través de su empresa, que es la dueña del subterráneo y obviamente la concesionaria tendría que cumplir con eso. Lo primero, es decir, acá el primer derecho vulnerado, o los primeros que han sido vulnerados, hemos sido los 4.000 trabajadores y sus familias, porque esto no es solamente que te formás trabajando, sino que durante 30 años llevamos ese material cancerígeno a nuestras casas. Y eso es lo que tienen que haber garantizado ellos. La verdad que es vergonzoso que lo planteen de esa manera. Y así, jocosamente, como diciendo, vamos a tener conflicto. Sí, obvio, si lo que quieren es pretender seguir envenenando a los trabajadores, porque vayan a trabajar, porque no quieren gastar dinero en resolver el problema, la verdad que sí, desgraciadamente, vamos a tener, y esperemos que no llegue a esa instancia, y que aparte, o está muy mal informado, o la otra, o si no, es una irresponsabilidad absoluta. La verdad que no lo conozco mucho, ¿viste? Gracias.